Hoy vamos a hacer la presentación del cambio de carátula a desaparición forzada. Porque entendemos que Sergio no se fue por su propia voluntad, como creo entendido hasta ahora. Lo que se investiga en la justicia es desaparición de personas. Se lo sigue buscando y se sigue buscando su paradero. Después de 10 años nadie desaparece por desaparecer y sin dejar pista. A Sergio lo desaparecieron. ¿Quién es o qué persona o por qué lo desaparecieron? Aún sigo esperando respuesta. Nosotros consideramos que la hipótesis que manejamos es que Sergio Ábalos fue víctima de violencia institucional, que está involucrada la policía, la fuerza de seguridad de la provincia. Esto está muy claro en las primeras fojas del expediente. Cuando uno ve que 15 minutos antes de que entrara Sergio Alboliche las cámaras de golpe se apagaran, cuando uno ve que en el expediente no han hecho absolutamente ninguna pericia para determinar si es verosímil que las cámaras puedan apagarse o que no exista ningún registro en el momento. En el caso de Ábalos, en el caso de Sergio, como en el caso de todas estas desapariciones, están involucradas no solamente la policía, sino la justicia, y en síntesis, la justicia en todo su interno. ¿Ustedes lo siguen esperando igualmente a Sergio? A Sergio, mientras no me digan con prueba qué le pasó, yo sigo esperándole con vida. Pero se hace cada vez más difícil también.